¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hace unos días me llegaron unos plumoncitos acrílicos que me mandó la marca de Artex. También me mandaron unos con acabado metálico que se ven bien bonitos. Y bueno, como dice el título del video, hoy vamos a estar pintando con ellos. Me encanta que se pueda poner un color sobre otro y que no deje manchita. Eso me gusta mucho. También les voy a estar dando algunos tips que yo uso para dibujar. Así que voy a empezar probando los plumoncitos. Estos los tienes que agitar primero y tienen un botoncito atrás que le apachurra si sale la tinta. Bueno, vamos a comenzar con el boceto. La verdad es que no le voy a poner mucho empeño a grabar el boceto porque de eso no se va a tratar el video. Yo les recomiendo que si van a pintar con plumones, ya sean acrílicos o no, borren un poquito el grafito del boceto y lo repasen con un color. Puede ser rojo, azul, bueno, el que ustedes quieran. Esto va a ayudarles muchísimo a que su trabajo no se vea sucio. Porque el grafito, cuando le pasamos algún color encima, suele manchar mucho nuestro dibujo. Suele darle un aspecto como cochinón, sucio. Así que, bueno, no es una regla, es una sugerencia. También les sugiero que siempre tengan a la mano un papel donde puedan poner sus colores antes de ponerlos en su dibujo. Donde puedan probarlos y experimentar. Para evitar errores en el dibujo final. Yo hice algunos bocetos y pruebas de color antes de colorear este dibujo. Sobre todo para saber más o menos qué colores puedo usar. Aquí lo que hice fue usar más que nada colores análogos. Más que nada para que combinara y resaltaran algunas partes del dibujo. La verdad es que estos plumones son bastante cómodos, pero sí hay que tener un poco de cuidado. Al ser colores acrílicos, tapan bastante nuestro boceto. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado de donde pintamos. Para que no se pierda la idea que teníamos ya de nuestro boceto. Les sugiero que dejen algunos espacios en blanco donde vaya su lineart o vayan a poner otros colores. Así va a ser lo más fiel al boceto posible. Le voy a poner un color un poquito más fuerte para la ropa. Para que resalte un poquito más. Estoy tratando de usar la menor cantidad de colores posibles. Me es un poco complicado, pero no es imposible. Menos es más. Tampoco quiero que haya demasiada información en el dibujo y que se pierda la mirada del espectador. Así que quiero que se vea bonito, pero fresco, fresco. Para que resalten un poquito los rasgos de la cara, pero tampoco tanto, voy a usar un violeta. Queda bastante bien con el azul y el rosa y hace que resalten un poquito los rasgos faciales. Cuando estamos usando plumones acrílicos, la verdad es que no se traspasa nada hacia atrás de la hoja. A menos de que le talles con fuerza, con ganas y deshagas la hoja. No se va a traspasar absolutamente nada, a diferencia de que si estamos usando plumones, tal vez de alcohol o de agua. Con esta técnica no hay que tener tanto cuidado con eso. Sí les sugiero que practiquen un poquito antes de hacer un dibujo ya completo con esta técnica. Es bueno que se acostumbren al material y ya sepan o tengan una idea de cómo usarlo antes de ponerlo en un dibujo ya al que le han invertido bastante tiempo. Aquí me encantó dar este tipo de detallitos con este plumón blanco porque literalmente sella bastante bien. Me encanta. Se me ocurrió que el personaje podía ser pelinegro, igual para que contrastara un poquito ahí algo. Y también le quise hacer unos audífonos de gatito. Lo intenté, lo intenté. Y bueno, con el negro la verdad es que no hay ningún problema porque simplemente para dar un aspecto de que tiene bastante cabello, le hago pelitos de fuera. Obviamente siguiendo la forma del cabello. Así da el aspecto de que tiene un pelo bonito y no hay algo todo extraño, una maraja de pelos, como diría mi señora abuela. Y al final me gustó mucho cómo quedó el dibujo. Siento que con poquitos colores podemos lograr algo muy bonito, así que no se desesperen y practiquen mucho. A mí todavía me falta mucha práctica. Pero ahí voy, ahí voy, poco a poquito. Muchas gracias por ver el video y gracias por quedarse hasta el final. Los quiero. Chao. 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 Chao.